hola tierramantes cómo están estamos acá haciendo la cosecha de zapallo 2023 con toda la banda les voy a mostrar ahí bueno acá estamos recolectando lo que serían los minijacks ahí están Pia y Santi saludos para los tierramantes acá tenemos al Santi juntando los propios minijacks ahí se manda a Aragón y bueno estamos cosechando abundancia de zapallos de las bioislas del laishu del bosque de alimento zapallos espontáneos y bueno mucha variedad después también tenemos a Diego y Marcos que están trabajando en el estante que vamos a hacer si quiere comer uno me parece Aragón están trabajando en el estante donde los vamos a almacenar y bueno tenemos de todo tipo de zapalleras esta por ejemplo fue una que nos dio zapallos re grandes un montón ya cosechamos algunos y salió espontánea y la dejamos ser y los zapallos están tremendos están re lindos ya cosechamos varios hay más que acá vamos a juntar y fue la planta que más nos producieron les vamos a contar ahora cuáles fueron las que más anduvieron y las que más les costó el equipo multidisciplinario acá ingeniero ¿se vino el invierno o qué pasó? de repente cosechando zapallos todo abrigado vamos a hacer un estante para que queden conservándose los zapallos exterior pero bajo un techo con flujo de aire ¿no? si algún pique más para conservar si, que agarre el menos agua posible capaz si, y que algunas variedades soportan más que otras también ah si nosotros teníamos unas de zapallo que ahora se los voy a mostrar cuáles eran que estaban bajo la lamberciana plena lluvia todo el año y se conservaron ¿qué pasa acá ya? bueno esto es la variedad que se conservó durante abajo un árbol todo el año mojada por la lluvia y demás que se llama cera blanca algo así me parece es parecido al coreanito pero no es, es otro cuestión este se conservó re bien el año pasado a exterior bajo lluvia todo impresionante no le pasó nada después tenemos el famoso Cautia que este también se conserva re bien y es una crema riquísimo después tenemos este que creo que es trombochino algún tierramante me cuenta ahí son tremendos grandes y riquísimos los más productivos hasta ahora son los mini jacks esos son unos parecidos al moscat este no sabemos que es, esto es como un Hokkaido más grande y miren como esta la iju les voy a dejar un video por acá que hicimos un tour hace poquito después estos chiquitos que les decía son los mini jacks abundancia el que trae Santi es el moscat que belleza que portada el moscat el moscat está tremendo reproductivo también el mini jacks fue el que más nos produció hasta ahora un montón esto es de una planta sola o de dos y seguimos sacando estos son los espontáneos que le dijimos impresionante miren todo lo que nos ha brindado tremenda abundancia que tiene ahí en el bosque entiendas Tosh Pop y ahora el Santi el Santi con unos mini jacks que le tiró por todos lados a paso y acá en esta jungla de Suico que había maíces y también hay muñatas acabo de cortar este abundancia estamos jugando un juego de adivinar cuantos cosechamos contando los mini jacks yo dije de 60 por ahí pida 90 Santi 90 ¿Santi cuánto? 92 ah 92 ganó Santi entonces me parece ah está todos postres para Santi Diego y Marcos dijeron menos y bueno todavía nos falta una parte así que seguimos el cosecho y vamos a ver hasta cuánto llegamos ah bueno voy para ahí yo lo estoy podando yo lo estoy podando lo bueno de esto es que estamos cosechando los zapallos y atrás queda todo un bosque que sigue pulsando vida si hubiéramos sólo cosechado los zapallos cosechábamos y quedaban sólo como las hierbas restantes y ahora es como una cosecha continua en el bosque de alimentos pura vida y abundancia a ver a ver a ver a ver andale nomás si jajaja que rica jajaja bueno y acá venimos a cosechar la última zona que es una zapallera espontánea que nació de donde están las gallinas la dejamos ceder y está azocado el zapallo y después mostaza silvestre también vamos a hacerle probar a Santi que nunca probé mostaza silvestre mandarle todo eso catación todo esto? si como esta? estoy experimentando uah esta medio jajajaja lo podes copiar si no te gusta tranquilo pa estaba probando la mostaza le di como un un buen no lo probé jajajaja 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 esta fuerte eh limpia no? bueno para la defensa lo recomiendo jajajaja limpia la impureza de la ñata jajajaja de esto sale del grano que se hace la mostaza de Dijon jajajaja jajajaja esta es que arremanga no? jajajaja se arremanga la ñata jajajaja que pica la nuca jajajaja 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 ay bueno y aca sigue la cosecha vamos a ver que encontramos por aca salieron varios de esas plantas pantáneas bueno acá tenemos la cosecha, un disparate, vamos a contar ahora cuántas hay la observación que yo hago es que las plantas que más nos dieron fueron las silvestres las que salieron espontáneas y las que las dejamos ser cuando una planta nace silvestre es como que nace en su lugar exacto y su energía y su power es incomparable a una sembrada por una intención humana me parece algo impresionante por ejemplo, todo este lado fue de planta de salión silvestre esto es del río elevado junto con algunos más estos son del Aishu, todo por acá también, que los andrés semillan las líneas y bueno, medio que pueden sacar las cuentas de qué planta dio más también está transcurriendo la contada tarta de calabaza pero dulce ajá ¡pah! abundancia que lo típio bueno, ¿cuántos eran entonces? 153 153 zapas por la cuenta así abajo ¡pah! abundancia tremenda hasta abajo al todo decir eso es que ya cosechamos algunos también estuvimos comiendo ya esta era como la... estábamos esperando para la cosecha hacerla toda junta tremenda abundancia tiki bueno, ya saben, para la primavera que viene y verano, planta en zapallo porque es abundante la planta esta estábamos hablando recién con Santi y con Pia que este año fue un año de sequía muy extrema o sea, fue un mal año y aún así, miren toda esta abundancia es impresionante imagínense si hubiera llovido un poco más lo que hubieran dado las plantas de zapallo son plantas que tipo producen un montón y bueno todo esto es el fuego almacenado del verano en estos frutos que nos va a dar ese fuego para transitar el invierno también es alimento que puede durar todo el año incluso las semillas son alimento también si las sabemos utilizar y es un alimento ancestral y está riquísimo, ¿no? partida de boca con el zapallo más si es orgánico y cultivado con el amor de uno mismo así que bueno suscríbanse al canal compartan, comenten súmense a esta comunidad virtual como les fue a ustedes comentennos y formen parte un abrazo tierramantes Santi está en Instagram ahí va Santi tirá la gata es musical seguro obvio y bueno, nos pueden buscar con el Nico ahí arroba asago.c o arroba recordis14 mucha música próximamente por venir y ya existente también así que ya saben los tierramantes ahí que les guste el hip hop o la música en general pura vida un zapallito y unos rap y ya existen gozadera vamos arriba y ya aquí correte a ver aquí está un saludo 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 un saludo